La banda rítmica del Colegio Público 14 de septiembre se ha caracterizado por años en ser una de las mejores bandas de la capital y de Nicaragua. La generación de los años 2000 a 2006 hicieron historia, en donde aproximadamente 150 estudiantes llenos de energía y con muchas ganas de honrar a nuestra patria en estas fechas, fueron dejando huella en Nicaragua. Este año, con el mismo entusiasmo que les caracteriza, 130 ex-alumnos del Colegio Público 14 de septiembre forman parte de un proyecto que pretende reunir y rescatar las verdaderas raíces de las bandas rítmicas de esos tiempos. Queremos hacerle un mérito, un reconocimiento a nuestra directora en esos tiempos, Miriam Traña, que esté en vida todavía, ella vive en Estados Unidos y le queremos agradecer todo lo que hacía por el colegio, cómo salía este colegio, que era lindo, todo el mundo tenía que ver con el colegio y el estilo de las muchachas, la elegancia de la banda. El orgullo que más tengo es ver a mis alonas que aunque ya sean madres de familia, se conservan muy bonitas, que no se les ha olvidado porque lo que uno aprende nunca se le olvida en la vida. La idea prácticamente nació de ellos, reunirnos y hacer un reencuentro con los muchachos de la generación del 2000 hasta el 2006. Si tú sabes, fueron unos años gloriosos donde pasamos buenos, buenos momentos con todos ellos, donde fueron campeones a nivel de Managua y fueron campeones a nivel nacional. Entonces decir el nombre Colegio 14 de Septiembre era muy pesadísimo por esos tiempos y ese es el orgullo que ellos se llevan siempre, de decir que fueron integrantes de la banda del Colegio 14 de Septiembre. El estilo con que las bandas y gimnasias lucían en las fiestas patrias de Nicaragua era muy tradicional, es decir, que conservaban un estilo militar. Hoy en la actualidad, las bandas rítmicas han perdido esta esencia al enfocarse más en el estilo carnaval. Se le llaman bandas escolares porque lo que hacen las muchachas es marcialidad. Si hay baile, baile como el Pablo de Mayo que es de nuestra costa caribe y el folclor de Masaya, el color de la zona del sur. Lo que es comparsa son movimientos más fuertes, más candentes, el vestuario es más desnudo y no tiene que ver nada con lo que es una banda escolar. A este bonito proyecto se une también Francisco Arróliga, ex alumno de este colegio y colaborador del canal del Orgullo Nicaragüense, quien también tiene una gran trayectoria como integrante de esta banda. Me siento contento de volver a reunirme con todo el elenco que estuvimos cuando la 14 de septiembre el colegio ganó a nivel nacional la competencia de bandas rítmicas porque ha sido ganador. Yo me siento muy contento en lo personal porque aparte de también ser director de una comparsa, de tener un grupo de baile, soy parte del elenco por decirlo así o parte de los colaboradores de Voz TV en el área de mercadeo y me siento orgulloso pues de que aún así siendo yo un profesional también me gusta esta parte que es la parte cultural que todos los nicaragüenses debemos tener. Después de tantos años, esta generación sigue siendo una familia. Abarqué prácticamente siempre que fuimos campeones, las dos veces que fuimos campeones nacionales, campeones departamentales y es un orgullo para mí volver a estar aquí, vos sabes, recordar todo este tiempo a cómo se miran todas las muchachas, todos nosotros, volver a estar nuevamente, recordar, tocar este instrumento tan importante para nosotros, en fin, es un orgullo pleno. Me da alegría más que todo saber que voy a retroceder prácticamente el tiempo, ya tengo dos niñas y pues mis compañeras también, la mayoría pues ya hicieron su vida, pero estamos compartiendo, volvernos a ver después de tanto tiempo, la energía se nota, las ganas también de salir nuevamente y pues todavía con el mismo son, la misma manera de que bailamos antes pues todavía lo conservamos. A su vez son muchas las personas que aportan a ello para conseguir instrumentos y vestuarios, en fin, la banda rítmica de la generación del 2000 al 2006 demuestra que no importa la edad ni los años, cuando en verdad se conserva en el corazón el significado del ser nicaragüense. Con imágenes de David Flores, Cornelia Suárez.